Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, soy quien nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las hojas, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sopoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha. No es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No puedes comprar el sol. Contra Vida ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha es pura y por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha es pura y por América Latina! La universidad debe ser el despertar de las sociedades y en este país la propuesta que nos hizo el gobierno es que la universidad no fuera el despertar de las sociedades sino que fuera otra forma de dormir es decir, un tituladero para que la gente tuviera un cartón pero no se pensara críticamente cómo desarrollar el país Lo único que quiere es como acomodarnos a los estudiantes, a las exigencias del TLC que nosotros seamos obreros más, no que pensemos, solo que actuemos Y claro, en un país donde tú tienes TLC, donde casi que los desarrollos internos del país te los dan desde afuera y no tienes la posibilidad de construirlos desde adentro pues de cierta manera ese tipo de educación sumisa, mediocre, es bastante entendible Al hacer eso estamos sacrificando el componente crítico el componente más allá de la labor específica que cada ciudadano podría tener asignada y estaríamos rechazando ese modelo y más bien pensando en que una persona puede, está bien, puede ser especialista en algo pero también puede, es parte, antes que eso, es parte de una sociedad y puede tener una actitud crítica hacia su sociedad No se está dando la importancia que necesitan las ciencias sociales el arte, la música, las teorías, no porque como tenemos que ser muy pragmáticos, tenemos que ser muy competitivos tenemos que tener tales competencias entonces realmente esa parte no se está trabajando y hay que ser muy claro se requiere, primero, la sensibilidad a la importancia que se tiene las conceptualizaciones Una educación de calidad que genera investigación que genera transferencia de conocimiento y de tecnología cuesta y cuesta mucho y el Estado debe sufragar esto no estamos pidiendo que esto se convierta en una potencia mundial como dice el video no, somos conscientes de en qué país vivimos y en qué país estamos Yo creo, por ejemplo, que en Colombia no falta mucha investigación social porque si tuviéramos grandes investigadoras sociales hubiéramos resuelto nuestro conflicto hace muchos años tenemos buenos investigadores en las áreas de ciencia bueno, sí, para los ingresos y para la parte que se destina pero no hay un gran estímulo a la investigación social a entender cómo somos por qué somos como somos a entender, por ejemplo, que expresiones, expresiones populares no son necesariamente subversivas ni van a destruir el orden social que al contrario, que son formas que podían estimularse que hay que... ¿por qué no podemos dialogar? ¿por qué nos da tanto susto tener teorías? Esa parte hace falta pero hace falta, pero de fondo o si no, ¿cuánta gente vio la película Impunity? y ¿cuánta gente ve? no, no va a ser mala propaganda en alguna de esas películas El gobierno de Santos nos puso el primer mico asqueroso de este gobierno y fue el tema de la sostenibilidad fiscal que es que después de que le dan toda la plata a los militares después de que le dan toda la plata a los ricos es decir, a las exenciones tributarias de las multinacionales lo que queda, las limosnas, las obras ahí sí nos las dan a nosotros las obras las dan para salud las obras las dan para educación las obras las dan para los trabajadores No, Colombia le destina a la guerra casi 10 veces lo que le destina a la educación superior no olvidemos que el ejército colombiano tiene bajo sus armas un número similar al que tiene Brasil que es 8 veces más grande y una economía 10 veces más grande no, no es al contrario ¿Por qué, señor Santos? y se lo decimos señor Santos ¿por qué no invertimos la ecuación? ¿por qué no que la prioridad sea primero la salud la educación, los derechos laborales y lo que sobre ahí sí se lo damos para la barbarie que usted tiene en ese país? así tiene que ser así tiene que ser Pero también le destina una gran parte, por ejemplo, a mantener privilegios a través de subsidios que disminuyen el ingreso fiscal aquí hay unos pactos de algunos sectores que decidieron no tributar y si le llegan a poder tributación pues se arma se arma el lío no Colombia no ha tomado la decisión ¿a qué a qué le voy a apostar? ojalá le tomara tomara la decisión pero real ¿a qué va a apostar? hay mucho hay caminos hay pasos en la dirección vuelvo a repetir el 10% de la regalía para investigación es un paso en la dirección correcta pero falta falta mucho más nosotros hemos dicho no más presupuesto para la guerra no más no más presupuesto para las fuerzas militares necesitamos presupuesto para nosotros para los estudiantes para el futuro del país para que se entienda que un país que no escucha a sus jóvenes se queda sin futuro y este país hace rato que se viene quedando sin futuro esa es la discusión es el debate no, nosotros realmente creemos que hay que construir un modelo propio claro que hay países con modelos de educación muy interesantes como Argentina como algunos países europeos donde se garantiza la gratuidad y los problemas ya son de otro orden si, por ejemplo en problemas donde en países donde hay acceso y cobertura y gratuidad en la educación tienen un problema grave y es que mucha gente no, sinceramente no quiere ir a la universidad si pero en Colombia hay gente que quiere ir que quiere educarse y que no puede hacerlo entonces nos dicen ah, pero es que en esos países hay gente que no quiere ir a la universidad yo digo es preferible que tengamos ese tipo de problemas y miramos como lo solucionamos que la gente no quiera ir a que la gente no pueda ir y quiera hacerlo si, que es lo que nos pasa en Colombia muchas veces lo que hemos encontrado en la historia de estos países es que la sociedad por miedo en muchos casos decide quedarse callada y decide aceptar que las reformas que se buscan implementar efectivamente se lleven a cabo entonces acá lo que estamos diciendo es que la sociedad civil se está poniendo de pie está diciendo hay cosas que están mal y estamos dispuestos a cambiarlas estamos dispuestos a manifestarnos para impedir que esos cambios ocurran entonces eso por un lado por otro lado yo vuelvo sobre el punto que mencionaba y es en términos de la protesta pacífica pues si bien hay incidentes violentos en algunos casos la mayoría de las protestas han sido pacíficas han mostrado todo tipo de creatividad para lograr el objetivo que tienen presente y lograr atraer otros sectores de la población un desarrollo en carne viva un discurso político sin saliva la cara más bonita que he conocido soy la fotografía de un desaparecido la sangre dentro de tus venas soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles soy lo que sostiene mi bandera la espina dorsal del planeta en mi cordillera soy lo que me enseñó mi padre el que no quiere a su patria no quiere a su madre soy América Latina un pueblo sin pierna pero que camina oye tú no puedes comprar al viento tú no puedes comprar al sol tú no puedes comprar la lluvia tú no puedes comprar el calor marcha continental por el derecho a la educación lo que estamos teniendo el día de hoy es una movilización en todo el continente no solamente en todo el continente también hay movilizaciones y concentraciones y protestas en Europa en España en Francia en Inglaterra en Canadá inclusive en Estados Unidos contra la idea que tienen unos pocos porque son unos pocos de que lo mejor que hay que hacer con la educación es privatizar ¿cierto? nosotros en común tenemos de alguna manera una misma idea que es que el conocimiento es patrimonio de la humanidad y la educación el medio de acceder a ese conocimiento por lo tanto no puede estar subordinada a esa posibilidad o a ese derecho a la cantidad de recursos que tengan las familias o los jóvenes en el bolsillo la verdad es una iniciativa que surge entre otras cosas de los estudiantes de Colombia en la pasada mes amplia nacional estudiantil los estudiantes de Colombia deciden sumarse a unas jornadas que se estaban digamos impulsando desde otros países de América Latina pero deciden de cierta manera ponerle un carácter colectivo desde Colombia y se impulsa desde acá la jornada continental de movilización en defensa de la educación como derecho yo creo que lo más importante que tenemos es una señal clara de los problemas que tiene la representación democrática de nuestros países hoy en día estamos cansados de delegar en terceros nuestra responsabilidad política y también nuestros derechos y lo que estamos haciendo en las calles es de alguna manera pienso yo que la punta del iceberg de esta gran transformación social en medio de esta crisis capitalista que no ha encontrado otra posibilidad que además de explotar la mano de obra ha venido por los territorios y por las riquezas y contra eso nos estamos parando duro nos estamos parando con propuestas nos estamos parando con movilizaciones y es un sentir en todo el mundo o sea eso no se puede decir que sea una cosa que solamente esté pasando en América Latina inclusive en el mismo centro capitalista hoy se están dando levantamientos de diferente tipo ¿cierto? pues es que esta pelea no es para hacer una reformita y que nos vaya mejor no esta pelea es para subvertir el orden en Colombia y eso tiene que quedar absolutamente claro esa es la pelea de nuestro centro pero a la hora de ver cómo funciona la política estamos dándonos cuenta que todos los grupos están buscando sus intereses sean trabajadores sean banqueros sean estudiantes pero obviamente los canales que tienen los grupos más poderosos son mucho más directos y logran tener cambios más rápidos en la política que los canales que tienen los grupos menos favorecidos económicamente entonces estamos dándonos cuenta que hay cierto control muy importante por parte de los financieros por parte de estas élites económicas que tienen la capacidad de transformar el sistema político mientras que estos otros grupos como los trabajadores la clase media no están en la misma capacidad entonces lo que vemos en el común en todos estos casos y también en el caso de España o Alemania o Italia es una rigidez en el sistema político que no permite que por mecanismos democráticos que son los esperados por medio de los canales institucionales se hagan las transformaciones que las sociedades necesitan bueno aquí en América Latina tuvimos movilizaciones empezando desde abajo Argentina Chile Uruguay Paraguay Ecuador Brasil Perú Venezuela Colombia obviamente pues acá en Colombia El Salvador Costa Rica más al norte en Canadá también si hay una reacción en términos de solidarización de los movimientos de diferentes países de acoger el mismo tipo de respuestas por parte de los estudiantes frente a lo que han sido estas propuestas de ley en diferentes países de Latinoamérica en particular Chile y Colombia creo que son los ejemplos más representativos de esta dinámica La jornada comienza a tener mucha acogida obviamente el movimiento estudiantil chileno que es un referente a nivel mundial del movimiento universitario en general en México en Brasil en Argentina en Uruguay en varios países digamos que de cierta manera la convocatoria tiene mucha acogida pero además en otras partes del mundo pues conocen de la convocatoria y deciden sumarse No solo con Chile hoy marcha todo el movimiento estudiantil latinoamericano y vemos que puntos en común son muchos son muchos porque vemos que la educación pública dentro del continente no es un derecho que la educación pública en general es otra mercancía que no solo la educación de hecho también vemos que los servicios que los derechos no están siendo reconocidos dentro de los estados y que nosotros como estudiantes estamos organizados que nos movilizamos que protestamos y que exigimos sobre todo que nuestros derechos se respeten Esta movilización no solamente está siendo convocada por los colombianos y los chilenos es un sentir común es una problemática común y en últimas es un fin común también el que todas y todos tenemos ¿cierto? que es de alguna manera desenterrar América redescubrir América eso es lo que estamos haciendo en estas movilizaciones Sí, claro, de alguna manera somos los indignados y nos reconocemos con los demás indignados del mundo ¿cierto? que estamos digamos inconformes con un modelo que atenta por donde usted lo vea contra la vida y nosotros lo que estamos defendiendo es la vida en este momento ¡Suscríbete! 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 En los Estados Unidos el movimiento de los indignados en algunos países de Europa y eso es algo muy valioso sabemos que de cierta manera es un movimiento estudiantil muy fuerte pero que es un movimiento estudiantil que tiende a transformarse en movimiento social es decir que más allá de las reivindicaciones de los estudiantes pues son unas reivindicaciones sociales. Lo más importante que ha copiado el movimiento, podríamos decir, es la idea de salir a las calles y mostrar que las cosas efectivamente están mal, no tragar entero todas las reformas que se están pasando al Congreso, no aceptar cualquier cambio que venga del legislativo, sino decir acá hay una sociedad civil activa que va a hacer veeduría de los procesos legislativos y que va a ir un poco en contra de lo que ha sido la tradición de estos países de aceptar que cualquier tipo de reforma se implemente y no reaccionar, no decir absolutamente nada. Acá los estudiantes han salido a decir, queremos ser escuchados, no solamente queremos que nos comenten cuál ha sido la propuesta que se ha llevado al Congreso, sino también ser capaces de dialogar, que nuestra procesión también se escuche y llegar a un proceso de diálogo y que esos acuerdos que se van a implementar para el sistema educativo colombiano pasen por ese proceso de diálogo anteriormente. Si uno mira por ejemplo el movimiento del 68, y voy a hacer un paréntesis, en Francia el movimiento del 68 no causó un muerto en París y se oyeron las protestas, hubo protestas, claro que las hubo, y eso, pensar en ese cambio de la sociedad, en ese momento que planteaban los jóvenes, no queremos una educación tan autoritaria, nos molesta que haya una entrada para estudiantes y otra para profesores. Queremos que nuestros profesores estén más cerca a nosotros. queremos que se dice que no solamente somos el futuro, queremos también ser el presente. Hay todo un movimiento de cambio social y sexual que están diciendo, esta sociedad tiene que reflejarlo. Digamos que nosotros somos indignados en Colombia, más allá de si hagamos parte o no de algún movimiento mundial o algo así, de seguro hacemos parte de una corriente de indignación muy profunda en todo el mundo. Pero que es una corriente de indignación no apolítica, la que se vive en Colombia, no es apolítica, ni es anti ideologías, ni nada parecido. Es una corriente profundamente política. Y es una corriente que tiene un sentido también muy profundo en términos de que desea cambiar las cosas del país y tiene propuestas para hacerlo. No es una resistencia por la resistencia, sino que es una resistencia civil, política, social, con propuestas, con propuestas alternativas y propuestas distintas para la sociedad. Hoy los estudiantes tienen unos niveles de información grandísimos que dicen, ya mi profesor no es el que me va a enseñar solamente, porque yo para tener información la tengo aquí del iPad o del iPhone o de cualquier tableta o del computador. No, mi profesor tiene que estar actualizado, tiene que ir un paso adelante. No basta simplemente en que trate de repetir algo. Es una juventud que está diciendo, miren, todo este sistema que se hace, ya usted no es el dueño de la información. Ya no. La información la puedo tener yo. Usted me tiene que enseñar, si tiene la autoridad intelectual de enseñarme, cómo paso de los datos a la información, cómo paso a la información al conocimiento y cómo paso del conocimiento a la sabiduría. Bueno, la frase no es mía, es de Edgar Morán, para que no me acuse de plagio. Eso es lo que está pidiendo esta juventud. Y está diciendo, bueno, yo salgo con esto y esta economía que me ofrece. Contravía. En la mañana del próximo 3 y 4 de diciembre estamos discutiendo cuál va a ser la metodología para presentarle al gobierno para hacer una propuesta de ley alternativa, democrática, incluyente, popular. Ahora viene tal vez el trabajo más arduo, que es el de la construcción democrática de una política pública de educación que le dé respuestas al país. Eso como un primer momento, porque nosotros los estudiantes hemos entendido que las luchas no son solamente las de los estudiantes, sino también las de los campesinos, las de los indígenas. Esta construcción de esta política pública tomará su tiempo, tomará el tiempo que toma la naturaleza para que el grano de maíz de su fruto, que no son los tiempos de la casa de Nariño, que no son los tiempos de los parlamentarios. Y ahoritica lo que vamos a hacer es presentarle al gobierno una metodología, y más que al gobierno, a la sociedad entera. Una metodología en la que los diferentes sectores sociales podamos sentarnos a construir una política pública de educación que verdaderamente garantice la educación como un derecho. Con el programa mínimo de los estudiantes tiene seis puntos. Primero la financiación estatal, adecuada. Entonces esa financiación estatal adecuada para nosotros pasa por la gratuidad de la educación. Segundo, la calidad académica. Que es pensarse una investigación para el país, una extensión para el país, una docencia para el país, que es mejorar la planta docente, que es mejorar el pago a los profesores, que es una serie de cosas que están ahí de mano. El tercero es la autonomía de la democracia universitaria. Se dice de organismos, digamos, supranacionales de educación, que Colombia es el segundo país más antidemocrático en términos del gobierno universitario en América Latina. El otro elemento es el bienestar universitario. El bienestar universitario es la posibilidad de que además de que la gente tenga para matricularse, tenga también para sacar las copias, para mantenerse en la universidad. Es decir, es la posibilidad de combatir la deserción en las universidades. Hay un quinto elemento que es muy importante y son las garantías y libertades democráticas. Colombia es un país que, pese a que el movimiento estudiantil ha sido profundamente participativo, crítico, propositivo, tiene un señalamiento muy fuerte de parte de los medios masivos de comunicación y del gobierno nacional. Entonces tuvimos una movilización muy respetuosa, una movilización muy interesante, sin embargo tenemos un estudiante adecinado, tenemos una permanente incursión de la fuerza pública a las universidades, una militarización permanente. En un país profundamente militarista, en un país donde la cultura de la muerte y la cultura del disciplinamiento y el control social está por encima de las lógicas del saber y la posibilidad de que la gente construya y piense. Es decir, el reprimir antes del pensar. Y el sexto elemento tiene que ver con la relación entre la universidad y la sociedad. Es decir, el compromiso social de la universidad. La universidad no está hecha para servirle a Ardila Lule o a Julio Mario Santo Domingo. La universidad está hecha para servirle a la gente, al campesino que no tiene como comer, al indígena, al obrero, a la gente a pie, pues la universidad tiene que solucionar los problemas sociales de raíz. Y los estudiantes, si bien salimos a pelear por nuestra educación, también tenemos que tener claro una cosa. Esta pelea también tiene que ser por la educación del campesino, por la educación del indígena, por la educación del obrero, por la educación de todo el mundo. De cierta manera, el retiro de la reforma deja varias lecciones. La primera que es posible, y eso tal vez sea una de las ganancias más importantes, que es posible hacer en Colombia un movimiento político que logre contrarrestar desde las calles las políticas de gobierno. Y eso de cierta manera contrarresta tanta indiferencia histórica que hay en Colombia y en el movimiento social colombiano. Y eso es sumamente valioso e importante. Un llamado muy importante al movimiento universitario y estudiantil es que este tipo de diferencias se dirimen evidentemente con marchas y con protestas pacíficas. Los estudiantes tenemos que protegernos y los profesores y los investigadores para que no haya infiltrados que dañen el movimiento y que simplemente muestren una imagen absolutamente negativa que hace eco en las cadenas privadas de televisión. ¿Qué decimos nosotros? La dignidad está por encima del mercado. Entonces, en ese sentido, hay que mirar un nuevo modelo, un modelo distinto a que ya fracasó y el que ustedes siguen intentando, a manera de dogma y de religión, seguir metiéndonos. Esa religión del mercado y de las leyes del mercado donde todo está dicho ya, donde nada es cuestionable. Esa no es la lógica de la universidad. La lógica de la universidad es poder cuestionarlo, poder cambiarlo, poder trastornarlo, poder subvertirlo incluso y poder proponer cosas diferentes. Necesitamos que desde la señora que vende empanadas hasta el gran científico que recibe el último premio de investigación sientan que la universidad es un patrimonio público. Y ahí están comprendidas las universidades públicas y las privadas, pero de buena calidad. No nos podemos conformar con instituciones de educación superior de garaje, baratas, de mala calidad, cuya deserción es altísima y que no le ofrecen efectivamente una promoción social a los jóvenes colombianos. Pues es que esta pelea no es para hacer una reformita y que nos vaya mejor. No, esta pelea es para subvertir el orden en Colombia y eso tiene que quedar absolutamente claro. Esa es la verdad, hermano. No se vende. Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extrañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Vamos caminando, aquí se respira y lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, si no es un poco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¡No puedes comprar mi vida! Contravía Contra! Gracias.